La pasión de ver en nuestros diversos puntos del país es el principal problema. Como bien lo dijo anteriormente, IPAE moviliza entre los CAES, 500 personas, y no es fácil encontrar en nuestro país una infraestructura que pueda recibirlos y que además podamos desarrollar el evento con comodidad. Generalmente los CAES se trabajan con un año de anticipación. E históricamente, cuando hemos tenido un CAE electoral, siempre se ha realizado en Lima. He preguntado muchas veces por qué el CAE electoral se realiza en Lima y la verdad es que no he tenido una respuesta certera. Y este año, conjuntamente con Julio Luce, presidente del comité organizador, tomamos la decisión de traer el CAE acá a esta hermosa tierra porque gracias al esfuerzo de todos ustedes, de inversionistas peruanos, de inversionistas extranjeros, hoy día Urubamba cuenta, creemos nosotros, con una de las mejores plantas turísticas del Perú. Generalmente los CAES los hemos realizado en Ica, en Arequipa, en Trujillo, en Lima, y una vez en Cusco, en la ciudad de Cusco. Pero en esta oportunidad hemos podido comprobar que el Valle de Urubamba no solamente presenta una infraestructura hotelera de primer nivel a nivel mundial, sino que el atractivo que tiene alrededor no lo tiene ningún otro lugar donde hemos realizado el CAE. La historia que tiene esta región es enorme. Y qué mejor que acá para poder invitar a los candidatos a la presidencia de la República para que pongan sus planes de gobierno, para que conozcamos sus planes y podamos preguntarles acerca de las inquietudes que nosotros podamos tener. Qué mejor oportunidad que traer a mil empresarios para poder discutir sobre temas importantes de la realidad nacional. Qué mejor que estar aquí para poder discutir sobre el futuro de nuestro Perú, donde nuestro pasado está acá, al lado nuestro, y nuestro futuro también lo está. Y es por eso que creo que ha sido un acierto de parte de la institución que dirijo de pensar en que sí podemos realizar un evento de esta naturaleza acá en este lindo lugar del Perú. Y además, en esta ceremonia, con la participación de todas las autoridades aquí presentes, estamos confiados que con el apoyo de ustedes y con el esfuerzo mutuo vamos a poder realizar un evento de primer nivel y estoy seguro.